Solo Javocuta, León, Feinós Y comienzo de mundo Mi isla va a alumbrar Contame Kikuturubayuá Turcos mi quersa Di mi patria Arubatá mi casa Mi refugio especial Mi paraíso terenal Mi retiro espiritual Arubatá mi hogar Pamuntínigua Mi último rocea Mi quejala aquí na Mundú La grande cubota Allí se reconoce Mi isla tan especial Estrella na Belleza de oscuridad Vó por aquí Vó por aquí mi tícuta Kiknambá Brilla más Arubatá mi casa Mi refugio especial Mi paraíso terenal Mi retiro espiritual Arubatá mi hogar Pámitínigua Mi último rocea Mi quejala aquí na Arubatá mi hogar Mi paraíso terenal Mi paraíso terenal Mi retiro espiritual Arubatá mi hogar Pámitínigua Mi último rocea Mi quejala aquí na Chelo 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 Viento Quizá a mí es verdad, ¿quién va a acariciar? Él es una dulzura, es un bendición, es un cup de amor Paz, pared y bufúria, arubatamucás Mi refugio especial, mi paraíso terenal, mi retiro espiritual Arubatamucás, mi último rocea, mi quejala, Akiná, Akiná